El doctor Álvaro Vázquez dirige el Centro Oncológico del Hospital de Tacuarembó, es hijo de Tabaré Vázquez, ex presidente y candidato a la presidencia del Frente Amplio, y esta vez decidió ocupar un lugar en una lista del Frente Amplio que no sea decorativo. Él había estado en el último lugar del Partido Demócrata Cristiano en las últimas elecciones, pero ahora su presencia no es ningún adorno. Es segundo suplente del cuarto candidato a diputado por la lista 99.738 y si el Frente Amplio es gobierno, es muy probable que los dos que están por delante suyo, Enrique Canón y Rafael Guarga, vayan a ocupar distintos cargos. Esto sucedería y por lo tanto Álvaro Vázquez ingresaría a la Cámara de Representantes. Y hoy nos visita en El Observador TV. Álvaro, ¿cómo van las? Buen día. Mariano, muchas gracias. Buen día. Muchas gracias por la invitación. Bienvenido. Gracias. Bueno, ¿por qué decidiste ahora sí meterte de lleno en la política partidaria? Bien, fue una decisión doble. Por un lado la decisión personal de estar convencido de lo que uno vivió en mi propia familia, de que la política es un instrumento válido, cualitativamente válido para lograr determinados beneficios para la gente, para la sociedad, para el Uruguay. Y por otro lado también por un pedido de algunos compañeros del Partido Demócrata Cristiano que entendieron que podía dar una mano desde algún lugar un poco más cercano a cargos electorales, en este caso especialmente en el Parlamento. Entonces, bueno, se sumaron esas dos cosas. Una evaluación personal, un gusto desde hace mucho tiempo y una vinculación desde hace mucho tiempo a los temas políticos. Y bueno, decidimos ponernos a exposición de la ciudadanía a ver si consideran que podemos ocupar algún cargo. Bueno, vos ahí mencionaste justo la palabra exposición. ¿Cuánto pesa ser el hijo de Tabaré? Mirá, en primer lugar yo creo que hay varias cosas. Primero, yo estoy absolutamente orgulloso de la carrera profesional de mi padre, de la carrera política y de lo que ha influido él en lo que ha podido hacer. Eso sin duda que influye en uno en el sentido de ver que hay un camino posible, real y que se pueden hacer cosas. No es el único camino en el cual yo me he movido, me he movido en el tema profesional y siempre he sido el hijo del doctor Tabaré Vázquez y de María Auxiliadora Delgado, de los dos, de lo cual también estoy orgullosa de su trayectoria especialmente social. Y uno ha aprendido, yo lo digo en el libro Hijos de Elena Rizzo, lo marco lo más claro que pueda. Siempre vas a ser el hijo de una persona reconocida y al mismo tiempo tenés que tener la capacidad de ser vos mismo, porque no sos igual ni a mi padre ni a mi madre, soy una mezcla de los dos. Pero aparte hasta físicamente sos una mezcla de los dos. Tenés cosas de los dos. Ay, sí, sí. Darwin de Bocati se encargó el otro día de hacer una descripción de la nariz hacia arriba y de la nariz hacia abajo. Bueno, esperemos que pueda hacer la evaluación de lo que está dentro del cerebro también y adentro del corazón. Y bueno, uno es uno mismo, en definitiva, y uno trata de hacer su camino propio sabiendo de que no es bueno pegarse mucho al camino de sus padres porque lógicamente uno lo tiene que hacer. Pero esto es lo que hace cualquier persona. En la actividad médica, por ejemplo, hay muchísimos colegas que son hijos de otros colegas y hay generaciones de médicos en familias distintas y eso es normal que suceda. Y uno ve que cada médico tiene su perfil por distintas especialidades y demás. Esto se da mucho en toda la sociedad uruguaya, de que haya hijos de que estén trabajando en lo mismo que hacen sus padres. Carpinteros, carniceros, pintores, o sea, periodistas, en el caso de ustedes es clarísimo. Y políticos también. Entonces yo creo que es una situación normal y que uno tiene que tratar de lograr marcar el perfil propio. Bien. ¿Te considerás un blanco fácil de críticas ahora? Porque la oposición, ahora capaz que no tanto porque estás asomando, pero después van a apuntar hacia el hijo de Tabaré Vázquez capaz. Sí, es una realidad que es tangible que sucede. Vuelvo al libro, hijos de... Yo cuando hice la presentación, que Elena me pidió hacer la presentación del libro, marcaba que ese libro tiene un montón de historias muy buenas, pero es un libro que trae la historia de mucho sufrimiento. El sufrimiento de los hijos que son justamente blanco de críticas por cuestiones de sus padres. Cosas que a las cuales yo estoy absolutamente en desacuerdo, pero eso sucede. Contaban las hijas de Van Goetjea, lo que les había pasado, que hasta Pablo tuvo un día casi que pelearse con una persona por lo que estaba usando a sus hijas para críticas y demás. Otros que estaban allí, el hijo de Morena, mencionaban cosas por el estilo. No, sucede hoy con la calle Pouca. Sí, claro. La hija de la calle, Pilar la Calle, también contaba cómo le afectaba ese tipo de cosas. O sea, es normal que sea así. No es bueno que un hijo de cualquier persona sea blanco para tratar de pegarle no a la persona, sino pegarle al padre. En ese día yo defendía también la posición de Pedro, del doctor Pedro Gordaberri. Quizás es el blanco más buscado de críticas y yo creo que hay que reconocerle tanto al Frente Amplio, al Partido Independiente, al Partido Nacional, que no ha buscado ese perfil en ningún momento, al menos en esta campaña política. Es una campaña que se ha caracterizado por ser muy respetuosa de las familias y las vinculaciones que pueden haber en este ambiente. Pero es cierto, es una tentación, puede ser. Esperemos que no se caiga en ello y que si alguien me critica, me critique por los aciertos o por los errores que pueda tener en lo que pueda colaborar. Muchos los conocimos físicamente a ustedes, aquel histórico 1 de marzo de 2005, cuando Tabaré Vázquez sale al balcón con toda su familia, hasta con los nietos. Después en los siguientes cinco años la verdad que tuvieron un perfil bajísimo, casi ni se los vio a los hijos de Tabaré Vázquez. ¿Cómo fue ser hijo del presidente? Y aparte ser hijo del primer presidente de izquierda. Mirá, fue una experiencia muy buena. Nosotros tomamos por opción en la familia no aparecer públicamente, o aparecer lo mínimo posible, especialmente en la exposición en los medios de comunicación. Estuvimos, por supuesto, muy cerca, como también lo habíamos estado durante los 15 años previos de actividad política de mi padre, muy cerca de él, muy cerca de mi madre, y muchas veces compartiendo muchos de los proyectos, ideas y demás, que eso nos han dado a cualquiera de los tres una rica experiencia en el compartir logros y ideas, proyectos, cómo se gestionan, cómo se ven, cómo van avanzando. Los resultados, gracias a la gestión que ha tenido el Frente Amplio en su primer gobierno y en el caso de mi padre, han sido muy buenos, con los cuales uno se ha sentido también recompensado por los resultados y por la ciudadanía. Ahora, ha sido una relación normal, no ha cambiado para nada en ninguno de nosotros y en nuestros hijos su vínculo con su abuelo, con su abuela. O sea, ha sido una relación buena, normal, creativa, linda. Y lo que sí va a ser el hijo del presidente de la República, trae exposición, lo que hay que cuidar, trae satisfacción, trae algún dolor también por las críticas que pueden haber, pero lo más importante es uno no creérsela. En eso mi madre ha sido clarísima, que a ella no le gusta el tema de ser de la primera dama. Lo ha dicho en todos lados. No le gusta, ¿por qué? Porque no es ella a la que le dijeron, no somos nosotros, es al candidato al que se elige. Y bueno, la experiencia de que el padre uno sea presidente de la República realmente es una experiencia muy linda, muy grata. ¿El momento de mayor satisfacción en esos cinco años cuál fue? La mayor satisfacción sin duda fue el final, cuando el día que termina el gobierno, que volvemos para casa con el viejo, estamos un rato ahí, y ver la tranquilidad de conciencia de haber cumplido, de haber lo que se había propuesto, lo cumplió, con en aquel momento un nivel de aprobación de su gestión altísimo. Incluso fue gente a saludarlo ahí, a Bush, en el Lucas Sobe. Sí, se llenó de gente ese día. Y bueno, la satisfacción de haber cumplido, y en cierta forma de volver a recuperar a nuestro padre desde el ser padre de todos los días y poder verlo más seguido. Y la peor tormenta, ¿cuál fue? ¿El momento más duro? Y el momento más duro, sin duda, la crisis con Argentina. Creo que fue de los momentos de mayor preocupación. Hubo momentos durísimos con la intervención en Argentina en el consulado, cuando se metieron en el consulado, cuando tiraron a un marinero al agua. Que se cayó, sí. Que por eso no, lo tiraron. Lo tiraron, sí. Lo tiraron, no se cayó, lo tiraron. El ingreso, a veces, de los piqueteros que venían y dejaron, bueno, y llevar, fue una situación dura, muy dura, de preocupación, pero también de, creo, está a la vista de buena conducción, de no dar un paso atrás. Quizás no ganar mucha cosa en la relación con Argentina, pero no dar un paso atrás. A ver, ¿vos considerás que alguna vez, porque aparte, no solamente, bueno, ahora ingresás a la carrera política ya con más actividad, pero sos oncólogo como tu papá, ¿sentiste alguna vez que te otorgaban algo a dedo por ser hijo de Tabaré Vázquez? No, jamás, jamás, nunca. Nunca, yo lo evité también todo lo que pude. Primero, mi padre se desarrolló en su actividad profesional en el área, básicamente, de la radioterapia, que es una de las ramas de la oncología. Vos en mastología, ¿no? Yo en oncología médica y mastología, son las dos áreas asistenciales en las cuales yo me he profesionalizado. Ahí ya hay, quizás, para la población, no hay mucha diferencia en las dos áreas cuando no se conoce, pero hay una gran diferencia en las dos áreas. Yo los lugares, yo sabiendo que era el hijo del doctor Tabaré Vázquez y que eso podía traer algún tipo de beneficio, evité buscar los lugares donde podía ocupar algún cargo en la Universidad de la República. Nunca me presenté a un grado 2, a hacer carrera docente en la Universidad de la República porque preferí no hacerlo, justamente, para evitar cualquier tipo de cosa. Me fui a Tacuarembó, saqué mi pasaje y trabajé desde el año 2002 al 2009 de forma honoraria en el Hospital de Tacuarembó, ya siendo médico y como oncólogo también, gestando algo nuevo. Eso fue lo que quise hacer, lo que quise desarrollar. ¿Dónde habían lugares donde se pudieran hacer cosas nuevas? Ahí quería estar. Bueno, lo logramos en el Hospital de Tacuarembó con el centro oncológico. Es el único centro oncológico de un hospital público en el interior del país que tiene todo. Tiene el área de radioterapia, tiene el área de oncología médica, tiene el área de detección mamográfica y ya funciona el área de cirugía. Te quería preguntar sobre eso, justo. ¿Cuáles son tus obligaciones hoy en el Hospital de Tacuarembó? En el Hospital de Tacuarembó yo soy, hoy, estoy contratado en ACE, soy funcionario de ACE, adjunto a la dirección del Hospital de Tacuarembó para el desarrollo del centro oncológico. Ese fue el cargo que se me asignó. Adjunto a la dirección. Adjunto a la dirección. ¿Y cómo se explica ese éxito que tuvo el Hospital de Tacuarembó? ¿Por qué es modelo en Uruguay? Hay varias cosas que se juntan allí. Una, mucho trabajo. Sin trabajo no se hubiera logrado nunca lo que se logró en el Hospital de Tacuarembó. Dos, el liderazgo existente por el doctor Ciro Ferreira. Eso es innegable. El doctor Ciro Ferreira es una figura preponderante dentro del ámbito médico uruguayo, dentro de la salud. Vive en el hospital todo el tiempo. No se le escapa una cosa de lo que sucede en el hospital. Incluso, perdona, a Ciro Ferreira ni siquiera le gusta salir mucho de Tacuarembó porque quiere estar cerca, ¿no? No, 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 no se va. A veces que se va viene a Montevideo por alguna razón, por el tema de zoonosis, que es el director de zoonosis, pero normalmente está siempre en Tacuarembó. El celular, todos lo saben, el celular del doctor Ciro Ferreira arde. No sé cómo no se le prendió fuego en la mano todavía porque, a ver, pero tiene un dinamismo muy fuerte. Y él sigue cada uno de los proyectos. Él ha logrado una gestión por proyectos en el Hospital de Tacuarembó, que es una forma de gestionar en salud. Se genera un proyecto, se piensa, se genera un proyecto y lo sigue hasta el final. Así, el centro oncológico, el CTI de niños, el CTI de adultos, el banco de leche materna, el departamento de hemoterapia. Ahora que están con el proyecto de la semana que viene, el presidente de la República va a estar en el Hospital de Tacuarembó por la firma del IMAE cardiológico, que ha sido un gran logro que ha tenido el hospital y que para el norte del país es realmente importante. Yo creo que el liderazgo de Ciro Ferreira es una de las cosas. La formación de equipos. Si tú vas al Hospital de Tacuarembó y cuando empiezas a decir, bueno, vengan los responsables de cada una de las áreas, creo que uno de los más viejos soy yo. O sea, es toda gente joven la que estamos trabajando, gente que además hemos logrado formar un equipo en el cual cada uno tiene una función y un rol determinado, sabemos de qué se trata. Y al mismo tiempo, el que no está pensando ideas nuevas, o sea, una gestión de innovación permanente, es como que queda un poquito fuera de foco. O sea, no te sentís muy bien el día que vas a decir, bueno, para el año que viene, ¿qué proyecto tengo para hacer dentro del centro oncológico? Porque si no tengo algo, ya hay una cultura en el hospital en la cual tenés que tener algo y empezás a pensarlo. Y ya te empiezas a mirar Ciro medio torcido y qué hacemos para el año que viene. Así está el resonador que tiene el hospital que lo está terminando de instalar. Un tomógrafo de 16 filas de detectores, que es un tomógrafo muy bueno, que hay algún otro, pero muy poquito a nivel del Uruguay. El centro oncológico a su vez tiene ahora un acelerador lineal de baja energía y estamos en trámites con ACE para conseguir otro acelerador lineal más, porque la cantidad de gente que estamos atendiendo ya estamos casi en el límite. O sea, yo creo que hay un gran liderazgo, un proyecto de gestión permanente de la calidad, un proyecto de innovación permanente, una dirección por proyectos y después el compromiso de todos los funcionarios que tuvo allí en el hospital López. Por otro lado, se ha logrado una enorme credibilidad en relación a la gente. El centro oncológico, cuando se realizó, lo empezamos a gestionar en marzo del 2009. Armar el centro oncológico entero nos llevó desde el 2003 al 2009, seis años, en los cuales, con el compromiso de la gente de Tacuarembó a través de los manantiales que se realizaban, en los cuales había fiestas folclóricas, doma de jinetes, o sea, todas las actividades propias que había allá, se fue recaudando el dinero para poder invertirlo en el centro oncológico y la gente de Tacuarembó ha visto que ese dinero bien invertido hoy redunda en beneficios para ellos mismos. Entonces, la cercanía con la comunidad y la credibilidad ante la comunidad ha sido uno de los elementos fundamentales para poder financiar las cosas que se han hecho. Vamos a ver el día en que vos tuviste que... o sea, ¿te tocó presentar a tu papá en un seminario de oncología? Cómo no. Quiero recordar hoy al profesor Helmut Kasdor, que fue uno de los abanderados... Uno de los abanderados en la lucha contra el tabaquismo, quienes lo vimos trabajar, lo veíamos todos los días, siempre con alguna hojita, alguna carta, Pedro podrá acreditarlo un poco mejor, siempre preocupado por la lucha contra el tabaco. En el día de hoy tenemos la conferencia del profesor Vázquez, que nos va a hablar de las políticas públicas para el control del tabaquismo. En la presentación de nuestro primer disertante es poco lo que se puede agregar, por todos conocidos, pero queremos agregar dos hechos, dos premios internacionales que le han otorgado al profesor Vázquez en el año 2006, de la Unión Internacional contra el Cáncer y también de la Organización Mundial de la Salud por la actividad contra el tabaquismo. Y además, dentro del currículum del profesor Vázquez, destacamos que fue catedrático de oncología radioterapia entre los años 1986 y 2004. Debería haber sido raro en ese momento, ¿no?, presentar a tu padre, y para él también, que ni te miraba. Sí, sí. Allí se dio, decía, estaba el cartel detrás, conferencias de invierno en oncología. Las conferencias de invierno en oncología son unas conferencias que las organizamos con otro colega todos los años y que cuando iniciamos, que fue allí en el 2010, dijimos, bueno, vamos a buscar un tema que fuera importante, de impacto y demás. Entonces, caí solito, porque, bueno, lo que me dice mi compañero, el doctor Milton Fornela, y bueno, ¿y por qué no le invitamos a tu padre? Y bueno, sí, estaba aquí muy bueno. Y cuando llega el día de presentarlo a él, me dice, bueno, ¿por qué no lo presentás vos? Mejor que vos no lo conoce nadie. Ah, sos bárbaro, le digo. ¿Por qué no lo presentás vos, que también lo conocés? Sí, una situación rara, pero, bueno, es linda. No me miró en ningún momento. No te da ni de mirar. Cuando arranca a hablar, agradece, da por buena la situación, agradece y demás, pero, bueno, hay que, a veces, en ese momento, además de ser mi padre, era el profesor, el ex profesor de radioterapia, ex presidente de la República, en ese momento, y tenía que hablar sobre un tema importante, que ha sido parte de su gestión pública en salud. De todos tus hermanos, Álvaro, sos el único que heredó la religiosidad de tu mamá. Bueno, sí, sí, la religiosidad, no se hereda, es propia de cada uno. Pero te inculcó. Pero, sí, sí, a ver, los tres fuimos formados en la religión católica, con los padres salesianos. En mi caso, he descubierto en la persona de Jesucristo, el gran centro de mi vida, desde la religión cristiana católica, y la tradición salesiana especialmente. Fuiste al colegio Maturana. Sí, sí, los tres fuimos a Maturana, y después al Juan XXIII. Ahí va. Es un poco por lo que mis padres habían visto durante su infancia, que ellos no fueron a los salesianos, pero sí convivieron con los salesianos. Mi madre, en algún momento, fue a las hijas de María Auxiliadora. Pero convivieron con lo que era la práctica, y la educación de los salesianos con los jóvenes, y creyeron que eso era una buena formación para darnos, y bueno, así fue. Y sí, efectivamente, yo sigo siendo un católico práctico, de misa dominical. Seguí yendo a misa los domingos, a la misa que oficia tu amigo, ¿no? El padre Peralta. Claro, sí, 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 bueno, ahora tengo la disyuntiva, voy a dos misas los fines de semana. Los sábados voy a la parroquia, donde está mi gran amigo, el padre Pablo Peralta, y los domingos con mis hijos a Maturana, a la misa joven, que empezaron a ir los cuatro. Así que, ¿estás metiendo dos misas por fin de semana? Estoy metiendo dos misas por fin de semana, una más personal para mí, y otra para acompañar a mis hijos, y sin ningún problema, digo, no, me parece, además me gusta. Te gusta, Bueno, y junto a tu mamá, te tocó ir a un momento histórico, que aparte acababa de asumir tu padre, y en abril de 2005, fuiste con María Auxiladora, representando Uruguay, cuando falleció el Papa Juan Pablo II, ¿qué sentiste ahí? Sí, fue una experiencia realmente muy fuerte. Estar ahí en el Vaticano, en ese momento, ¿no? Sí, claro, yo lo había conocido a Juan Pablo II, yendo antes, cuando yo estaba estudiando para sacerdote, con mi padre, cuando era intendente de Montevideo, en una gira que dio, que justo se concretó, que pasaba por Roma, y tenía una entrevista con Juan Pablo II, ahí mi madre le dio la feliz idea a mi padre, de decirnos lo acompañaba, y ahí lo conocí en vivo, Juan Pablo II, realmente un hombre excepcional, tímido, tímido, extremadamente tímido en la relación personal, pero con conceptos clarísimos de, sobre todo de la justicia social, y muchos valores de la doctrina social de la iglesia, bueno, lógico que fue lo que habló y dijo en ese momento, una entrevista que le quedó muy marcada a mi padre también. Después cuando él fallece, es mi madre la que le da la idea a mi padre, de que ella quería ir, se dio allí la cosa, si era una representación del Uruguay o no, como país laico, quizás no era lo más apropiado, entonces fuimos más bien en el sentido de agradecimiento, por la visita que había tenido Juan Pablo II al Uruguay, años atrás, donde se había firmado el acuerdo de paz, entre Argentina y Chile, que creo que fue una cosa muy fuerte. Estando allá, bueno, estuvieron los principales líderes mundiales en ese momento, y fue increíble como una figura religiosa, con las críticas o no que se puedan establecer, con la religión católica. Además estuvieron todos allí, reconociendo la labor que había tenido durante un papado larguísimo, como fue el de Juan Pablo II, pero creo que cambió un poco la visión que teníamos de los papas. O sea, Juan Pablo II creo que abrió a todo el mundo, al conocimiento de que existía un papa que era cercano a la gente, que estaba con ellos, un hombre que estuvo en contacto con todas las realidades sociales y humanas habidas y por haber, con el sufrimiento, con el trabajo, con la pobreza, con la riqueza, con los políticos. O sea, fue, para mi gusto, fue un hombre realmente visionario, y que un poco es la tónica también de Francisco. ¿Fue fuerte vivir eso ahí, entonces, en el Vaticano? No, realmente sí, realmente fue muy fuerte. Estuvimos todos los días, estuvimos en la misa, visitamos a algunos de los cardenales que estaban allí, que podían llegar a ser posibles candidatos a ser papas. Y después fue Ratzinger el alemán. Y después fue Ratzinger, que era el único que no recibía a nadie durante esos días de la ceremonia. Y ahora estoy mirando, entre las fotos que estamos repasando, una foto en la que estás con tu mamá y con Jorge Bergoglio, el actual papa, cuando era arzobispo de Buenos Aires. Exacto, fue en esa instancia también. Nosotros viajamos de Montevideo a Buenos Aires, y habíamos pedido determinadas entrevistas con algunos de los cardenales, más que nada para dar a conocer el nuevo gobierno que se estaba instalando en Uruguay, un gobierno de izquierda, primera vez en la historia que estaba. ¿Y cómo te cayó Bergoglio? Bien, bien, espectador. Fueron cinco minutos que estuvimos porque, ¿qué pasó? Nosotros salíamos en el avión de Buenos Aires a Roma, y él salía en el mismo avión. Entonces, antes de salir, hizo una misa en Luján. Entonces tuvimos que ir hasta Luján, y después volvíamos casi que todos juntos de nuevo al aeropuerto, porque salía enseguida. Nos recibió diez minutos, hablamos un ratito con él, y no, realmente un hombre muy sencillo, venía de una misa multitudinaria, con todo el estilo argentino, que ya creían que era papa en ese momento, que sonaba más en aquel momento que después cuando salió... Sí, ahí tuvo muchos votos. Exacto. Y bueno, un hombre muy sencillo, tal cual como se lo ve, felicitándonos por el logro de mi padre, allí en la presidencia, y deseándonos una buena instancia. Bueno, Álvaro, ¿qué te dijo tu padre el día que fuiste a los 19, 20 años, a decirle, largo la medicina, que recién le empecé a estudiar, porque quiero ser sacerdote, porque me meto al seminario? Lógicamente, en ese momento no le gustó nada, no le gustó mucho la cosa. Hijo que iba a ser médico, iba a ser la misma carrera, en cierta forma, pero él siempre, si bien no compartió desde ese momento mi opción, siempre me la respetó. El día que me voy de casa es él que me lleva hasta la comunidad donde yo iba a ir. Me acuerdo de las últimas palabras que me dijo cuando me bajé del auto, mirá, Álvaro, hay un camino de ida y un camino de vuelta. Las puertas en casa siempre están abiertas y demás. Y bueno, ese fue el mensaje de él en ese momento. En ese momento siempre me respetó, siempre me respetó las opciones que tomaba, a pesar de la extrema juventud en ese momento. Yo veo ahora que mi hija mayor casi tiene 19 años, tiene 18, casi la misma edad que yo tenía en aquel momento, y yo digo, bueno, me respetaron muchísimo. Yo no sé si hubiera tenido la misma apertura, creo que sí, pero realmente fue una apertura muy buena, de mucho respeto, que después se mantuvo esa relación muy buena, respetuosa, él en lo de él, yo en lo mío, con visiones distintas en ese aspecto, pero de respeto. ¿Y por qué decidiste ingresar a la Comunidad Jerusalén en ese momento? Yo, la Comunidad Jerusalén, yo me vinculé con ellos estando en el Juan XXIII, al final de, en el año 83, donde yo estaba terminando sexto año de liceo, se hacían unos seminarios, allí en el Juan y en alguna parroquia salesiana, donde invitaban a una profundización en la fe, y demás que realmente yo creo que era así. La Comunidad Jerusalén fue una comunidad en la cual se dio una renovación religiosa, espiritual, de muchos de los que estuvimos allí, que se mantiene hasta el día de hoy. Ahí ya la dirigía el Padre Antelo, que era el que oficiaba la Santa Misa en el 4, era conocido popularmente por eso. Sí, sí, exactamente. Y bueno, en ese momento, en la Comunidad, era una opción real, de poder llegar, seguir un camino de discernimiento vocacional, inclusive, en el cual yo hago el discernimiento, que en aquel momento quería ser sacerdote, y comencé a estudiar allí mismo, en el seminario, en el seminario, en la Facultad de Teología, en lo que es hoy la Facultad de Teología, estudiamos con el resto de los muchachos que estaban estudiando para sacerdote. Y esa fue la decisión, convencido de que eso era mi camino, lo correcto y demás. Después viene toda una serie de problemas que son conocidos. Siete años después decidiste irte. ¿Cómo fue el día que decidiste irte? El día que decidí irte, porque dije, no da para más esto. No aguanto más eso. Sí, no, había, a ver, ya había una deformación muy grande en relación al vínculo entre las personas. Yo creo que faltó quizás un claro discernimiento de fuera de la comunidad, no porque no se viera, sino porque no se pidió desde adentro, un discernimiento de qué era lo que estaba sucediendo. Cuando empiezan situaciones raras, situaciones de violencia y demás, hay algo que no anda. Pero ese último día, ¿a vos te pegó, Antelo? No, no. En ese día no era que hubiera habido golpes directamente. Habían presiones verbales y demás. Habían habido golpes, sí, en otros momentos. ¿A todos ustedes? Sí, sí, era genial. Yo nunca toqué a nadie. Era increíble, ¿pero cómo aguantaban eso? Y lo que pasa es que uno, cuando estás convencido de algo, a veces vas más allá del límite de las cosas, que las cosas tienen, que las cosas racionales tienen. Tuvo cierto sesgo de secta, eso en algún momento de comportamiento sectario. El comportamiento sectario se da con gente que habitualmente es gente de mucho razonamiento. Hablando con el padre Peralta, algunas veces sobre el tema me decía, si a usted lo que les pasó a usted y el vínculo que tenían pasa en la parroquia mía, primero te pinchan el auto, te rompen los vidrios, no sé qué, y después te preguntan por qué lo miraste raro. Porque la gente reacciona de otra forma. Al cura le hacen eso. Claro, al cura le hacen eso. Al abusador. Sí, a ver, le dan vuelta al auto de una. Gente que razona un poco más o que trata de buscarle la vuelta con buena voluntad a las cosas, a veces justificas más de lo que hay que justificar. El padre Antelo fue procesado por violencia doméstica. Esa fue la carátula del juicio. En aquel momento. En aquel momento. Pero vos fuiste uno de los denunciantes. Claro, sí. ¿También denunciaste abusos sexuales? No, no, no. Yo abusos sexuales primero no los vi, no sé si existieron. Yo denuncié... Pero estuvo en el caso el tema de los... Violencia física. Yo sé que vos denunciaste... Hubo gente que denunció abusos sexuales, no abusos sexuales, sino manoseos. Manoseos. Ese tipo de cosas. ¿Pero no lo procesaron por eso o también sí? No, no. Fue violencia doméstica. Lo que se... La carátula fue violencia doméstica, que fue lo que se pudo comprobar que después que yo me fui, el tiempo que estoy... Yo me voy en el año 92. Y lo que se pudo comprobar fue, posteriormente, 93, 94, fue lo que la justicia, después que empezamos, lo que nos habíamos ido a hacer ciertas denuncias a nivel de iglesia primero, y después actúa la justicia, actúa por su cuenta. Y en aquel momento arrancó una amistad tuya muy fuerte con Francisco Bustillo, que fue embajador en Buenos Aires cuando tu papá fue presidente, porque Bustillo, estando en Argentina, te ayudó, ¿no? Claro. Él ya estaba trabajando en la embajada en Argentina. Un día pasan por Buenos Aires, viniendo de Asunción, mi padre y Jorge Larrañaga, que coincide que eran los dos intendentes. Ahí lo conozco a Jorge, me parece un tipo bárbaro. Después, otras veces que lo he visto, hemos tenido un buen diálogo con él. Mejor no darle la mano, porque tiene una mano así. Tiene una mano grande. Tiene una mano así, te agarra la mano, yo lo veo, ¿cómo te va? Gracias. Y bueno, pasaban ese día y justo Pancho Bustillo me llama a la comunidad, sabiendo que yo nunca había hablado con él, que yo estaba ahí, que mirá, pasa tu padre por acá, no querés venir, no sé, bueno, sí voy. Fui, ahí estuve con mi viejo, después me fui con él, fuimos, tomamos una Coca-Cola, por ahí, y ahí empezó una amistad que en el tiempo que estuve en Buenos Aires, viviendo en la comunidad, ya habían momentos, yo fui ahí donde me voy, me voy acá en Uruguay, en un retiro en Punta del Este, que se estaba haciendo. Porque en ese retiro en Punta del Este hubo algo que, una gota que desbordó el vaso. Sí, 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 ahí ya dije, bueno, esto terminó acá, pero en Buenos Aires, que era donde estaba viviendo, ahí fue que conozco a Pancho y mantenemos una hermosísima amistad hasta el día de hoy, él sigue siendo del Partido Nacional, sigo mi camino, cada uno respeta sus opciones políticas, pero tenemos un buen buen ejemplo. Pero igual fue muy cercano al gobierno del Frente Amplio. Sí, sí, sí. Pancho, él siempre dice, él está muy agradecido con lo que la familia Vázquez le ha otorgado. Álvaro, ¿tuviste una crisis de fe cuando te fuiste de la comunidad y volviste a tu casa en el Prado a ver, bueno, ¿qué hago ahora? No, 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 no. Creo que fue lo único que no tuve, una crisis de fe, no tuve, tuve crisis, a ver, ¿qué iba a hacer con mi vida? Sí, a ver, vocacional, y ahí decidí, sacerdote, no voy a hacer, porque digo, si es así, no es para mí, hacía siete años que no estudiaba, no sé qué, una carrera, no tenía laburo, lo único que tenía era la fe, que eso sí, gracias a Dios, fue el gran lugar donde me pude agarrar y mi familia, mis padres, en ese momento era lo único que tenía. De ahí empezó la construcción posterior de la carrera, la familia, el trabajo. Empezaste a trabajar en el CORE como cadete y conociste a la que hoy es tu esposa. Exacto, enseguida la conociste. Sí, yo empecé a trabajar en CORE a fines del, me fui en septiembre de la comunidad, a fines de diciembre empiezo a trabajar en el consultorio y Cintia, mi actual señora, trabajaba allí en otro de los consultorios y allá por enero empezamos a ir a almorzar, en esos almuerzos que se daban al mediodía. Y almorzando, almorzando, se terminaron casando. Y de ahí seguimos viajes. ¿Sos o fuiste mazón? No, yo no soy mazón. A ver, esa fue una discusión que hubo por una invitación que sí me hicieron hablar sobre colegas que pertenecían a la mazonería, hablar sobre el aborto, mi concepción del aborto. Entonces sí, yo voy, participo de una reunión, doy mis argumentos basados no en el convencimiento religioso y católico, sino a partir de la educación que para mi gusto cómo evitar la gran cantidad de abortos que hay hoy en día es a través de la educación también, la educación en la afectividad, en la sexualidad y en valores discutibles para algunos o no, pero bueno, esa era mi visión. Después sale que en la prensa, lo cual me llamó muchísimo la atención que salía en la prensa porque supuestamente las cosas que se manejaban dentro de la samaritan, era una situación discreta, no sale un cartel, en el observador creo que fue, si no me acuerdo mal, en el 2006 donde Álvaro Vázquez participa en una reunión de la mazonería en la cual expone sobre el aborto dando argumentos similares a los de la Iglesia Católica. ¡Pum! ¡Tan! Reventó la bomba! ¿Y esto qué es? Claro, ya me vieron en una tenida dicen que estoy en la Iglesia. Por eso, ahí está, pero yo no tengo ningún inconveniente en afirmar que tengo muchos amigos que se me han manifestado que son mazones, ustedes saben, el que es mazón puede decirlo o no se lo es, hay amigos que... Hay una apertura ahora que ya lo dicen todos o casi todos. Sí, pero además la mazonería ya dejó de ser el cuco aquel que era... A ver, uno va por Tristana Roja a las librerías que ahí entran y está lleno de libros de esoterismo, de mazonería y demás. Quien quiera puede conocer de qué se trata. Lo que hay que conocer es cómo lo viven ellos adentro, porque esa es la parte que reservan y está perfecto. Además, Álvaro, tenés un padre mazón y es un mazón célebre. Yo supongo que habrán tratado de acercarte también por ese hecho. Hubo, hubo, sí. Yo creo que sí. A ver, hasta donde yo he conocido, la mazonería busca gente que pueda tener ciertos valores y ciertos principios y los pueda desarrollar después en la sociedad. Pero así como buscan ellos, como buscan cualquier otra actividad. Los leones tienen otro tipo de actividad social y demás. Un Rotary Club. Un Rotary. O sea, yo creo que cuanto más se organice de la forma que sea la sociedad civil y haya pertenencia e inclusión social en cualquier tipo de actividad, creo que está bien y es bueno. Y ojalá hubiera más, ojalá siguiera habiendo, yo me acuerdo cuando íbamos a la Teja de chicos, yo nunca viví en la Teja porque mis padres se fueron a vivir cerca del Prado siempre. Pero íbamos a la Teja y había clubes de barrio y demás que nosotros a veces íbamos con algunos de mis primos más grandes donde la gente se sentía perteneciente a ese club, caso típico, el Arbolito, allá en la Teja se enfrenta a los salesianos, ¿dónde voy? Y yo voy, ¿a dónde voy? Al Arbolito, y bueno, ahí vivo, ahí tiene su integración, estaba la Policlínica, estaba la Cancha de Gochas, o sea, creo que se ha perdido un poco a nivel social ese sentirse parte de algo y se ha ido más bien hacia un aislamiento a veces de las familias, las personas que creo que no es bueno. Creo que cuanto más organizaciones hayan de la sociedad civil para hacer el bien, me parece barro. ¿Qué opinas de la ley que despenalizó el aborto antes de la decimosegunda semana de gestación? Mirá, la ley es un hecho que ya está avalado y que la población lo avaló y lo dejó firme en definitiva porque cuando se intentó preguntar a ver qué parecía cerca del menos del 10% fuimos los que fuimos a decir que yo no quiero, a mí no me gusta. Es sabido, creo que, por todo el mundo y yo he tenido varias intervenciones en las redes en contra del aborto y de la despenalización. Esa es mi posición. Lo cual no quiere decir que yo esté juzgando a quienes realizan un aborto porque ahí el campo es totalmente distinto. O sea, la persona que por la situación que sea se ve obligada o se enfrenta a esa situación, primero creo que es una situación para todo el mundo extremadamente dolorosa, pero es una situación evitable, que eso es desde el punto de vista donde yo lo veo. Se pueden evitar la cantidad de abortos que hay si se tuvieran las precauciones que hay que tener para que no suceda un embarazo no deseado. Es complejo, es muy complejo. Entonces, yo creo que siempre hay que salvar a la persona y bueno, después o ilegalmente está pronto. O sea, está terminado el tema. Lo que sí y es uno de los intereses que si llegamos al Parlamento me gustaría poder desarrollar es qué pasa con aquellas gurillas que van a la consulta médica previa a tener que hacerlo y deciden seguir adelante a veces con pocos medios para poder hacerlo. Porque sin duda una de las situaciones por las cuales se dan los abortos es por el tema de no poder llevar adelante después o económicamente o por las situaciones sociales o situaciones de pobreza o la que sea. Entonces, hay muchas gurillas y hay algunos lugares donde se dedican a las madres solteras. Entonces, creo que es uno de los lugares donde se podría ir a trabajar más en ese sentido. E inclusive también otro de los lugares es a las chicas que deciden hacerse el aborto bueno, qué pasa después. Cuál es el seguimiento psicológico, cómo se las prepara esa chica para después sí poder tener su familia cuando lo quieren hacer porque básicamente es gente muy joven que a veces no ha tenido ningún hijo los que llegan al aborto. Monseñor Sturla lo ha dicho hace mucho tiempo. Bueno, el tema está laudado pero quedan muchas heridas todavía en la sociedad a raíz de ese tema. Bueno, ojalá que de alguna forma podamos trabajar para solucionar un poco esas heridas. Álvaro, tienen que entrar cuatro diputados por la lista 99, 7, 3, 8 y tiene que ganar el Frente Amplio para que se den esos movimientos y vos puedas ingresar como diputado como representante. Primero, ¿pensás que le dan los votos a la lista? Mira, hoy en día la lista tiene tres diputados. En el Parlamento juntando Alianza Progresista y Nuevo Espacio. Yo creo que la apuesta nuestra ha sido justamente no solo llegar a cuatro sino intentar llegar a más. Yo creo que si la población acompaña esta lista esta lista tiene una riqueza enorme me parece. Hay una la contradicción vallista vieja la tradición vallista de la 99.000 de Nuevo Espacio que viene por ese lado la gente de NIN cuando se integró dentro de la Alianza Progresista excomunistas el Partido Demócrata Cristiano que es en el cual yo estoy banderas del IBER que ha recabado mucho de la historia y demás y los valores que el general Libre Sereña ha tenido o sea es como un pequeño Frente Amplio un pequeño nuevo espacio esta lista que nosotros lo que estamos intentando es tratar de captar especialmente al voto indeciso o sea aquellos uruguayos que quizás están viendo que quieren seguir votando esta conducción económica que ha habido el progreso que ha tenido el país los logros que todos ya conocemos que han habido y bueno que están buscando donde bueno yo creo que esta es una lista para mirar bien y como te imaginas como diputado es una muy buena pregunta este mira yo ¿activo? yo creo así a ver este yo no creo en aquellas personas que saben tanto de todo y se dedican a todo y saben de todo que al final después no no saben de nada o fallan de todo un poco ¿no? aparte hay un tema disculpa que te corte los diputados son 99 si fueras un Juan Pérez y no vas a laburar y haces cebo nadie dice nada pero al hijo de Tabaré Vázquez le van a contar hasta las ausencias todo las asistencias los viajes a mí me pueden contar en mi historia laboral a los lugares donde he laburado a ver si cumplo o no cumplo con las funciones que tengo que cumplir yo por decisión profesional y por forma de ser a ver si me comprometo con algo lo hago me van a ver más de lo que habitualmente pueden ver a otros allí me van a ver trabajando especialmente en temas de salud porque son los temas prioritarios pero también como política del partido demócrata cristiano a mí me gusta hablar de la mística demócrata cristiana la mística demócrata cristiana tiene bases muy sólidas de hace muchísimo tiempo la solidaridad primero el estar junto al pobre al que menos tiene esa ha sido una de las características Juan Pablo Terra Mario Cayota el mismo negro del escano el chileno Rodríguez o sea es gente que siempre ha estado priorizando esa parte y bueno es uno de los baluartes de la concepción ideológica del partido demócrata cristiano después el bien común la justicia social son todos los grandes valores que nos mueven después a tratar de trabajar y hacer todo lo que se pueda por el bien de los más necesitados sin perder de vista a los que no son tan necesitados sino que también tienen otras preocupaciones que tienen su casa que tienen su salario que tienen bueno también trabajar para ellos para que tratar de que el entramado social sea más solidario ese es el punto neurálgico del espíritu que queremos darle al trabajo parlamentario Álvaro muchas gracias por venir y fue un placer conocerte bueno muchas gracias a vos Mariano y al resto del canal y los felicito porque realmente está muy bueno todo esto arriba que pases bien gracias